La Fundación Márgenes y Vínculos, a través del proyecto Un Barrio de Todos y la directora Elena Marcelo, realizarán los próximos días 16 y 17 de abril un casting para elegir el elenco de actores que serán protagonistas de su próximo cortometraje de ficción, La Vía de Jara. El casting tendrá lugar en la sede de Un Barrio de Todos, en la calle Marina Vicent, número 1 de Algeciras, de 4 y media a 7 y media de la tarde. La directora Elena Marcelo busca actores y actrices no profesionales. La cinta centrará su guión en la lucha contra la islamofobia y a favor de la igualdad de grupos étnicos, géneros y culturas. El trabajo es remunerado y las personas interesadas en participar en el casting pueden enviar un vídeo selfie de presentación junto con sus datos de contacto a la dirección de correos que ven en sus pantallas o llamar al teléfono de Un Barrio de Todos.